¿Qué es la ley provincial que declara Las Heras? ¿Cómo se conoce General La Ser a nivel nacional y mundial por muchísimos jugadores y personas que estuvieron siempre en el ámbito del Pato? Que es un buen reconocimiento. Si bien muchas veces se dice que somos la capital nacional, legalmente todavía no estaba. Y bueno, la verdad que a raíz de la fiesta provincial del Pato que se hizo el año pasado y con un acercamiento hacia muchos sectores del Pato que estamos en el Frente para la Victoria y que estuvimos viendo esta posibilidad, acercamos a algunos diputados, el diputado Gómez Bull, el diputado Larroque, algunos diputados del Frente para la Victoria, que presenten en el Congreso este proyecto. Así que bueno, fue presentado en octubre pasado y está avanzando. Bueno, ¿y cómo es el recorrido que tiene que hacer el proyecto? Bueno, ingresó, como te digo, en octubre. Luego, con el receso legislativo, con el cambio de autoridades y demás, se fue estirando un poco el tratamiento y ahora, una vez que ingresó, se pasó a comisión. Eso funciona como funciona a veces acá en el Consejo, ¿no? Se pasó a comisión de Deporte y comisión de Legislación General. La comisión de Deporte, el 5 de mayo, fue tratado, aprobado por unanimidad y ahora queda que lo trate la comisión de Legislación General, que está pronto a tratarse. Y una vez que esas dos comisiones aprueben el dictamen de este proyecto, se pasa a que se voten el recinto. Bueno, ahí los diputados, si aprueban el proyecto, quedaría con media sanción para que lo aprueben senadores, pero eso ya sería que si lo aprueba diputados ya estaríamos. Así que bueno, nada, la verdad que si bien uno sabe que no es algo que cambia la realidad concreta de muchísimas personas, pero me parece que es algo más muy importante para generar la acera sobre todo y para que, digamos, fomente el turismo, fomente de alguna manera esta actividad que brinda tanto trabajo a muchas personas. Y bueno, la verdad que es un reconocimiento, buscar un reconocimiento sobre todo para la gran tradición e historia que tiene generar las aceras. Sí, es una especie de título, si se quiere, que a partir de ellos se pueden hacer muchas cosas y se puede trabajar mucho. Sí, lo mismo, por eso hemos presentado en el Consejo Deliberante una resolución, un proyecto de resolución, para que todos los bloques podamos trabajarlo y podamos presentarlo en el Congreso. La idea es que exista en el Congreso, digamos, la declaración de todos los representantes del pueblo general de acera del legislativo. Seguramente también lo hemos hecho llegar al Ejecutivo y la idea es que todos podamos estar detrás de este proyecto. También hemos hablado con los distintos bloques partidarios en general en las aceras para que puedan, digamos, hacer un poco de lobby con sus propios diputados para que apoyen este proyecto. Por ahí se decía que había alguna que otra ciudad en el país que se iba a poner un poco celoso con este tema. Pero bueno, sí, nos decían los diputados, ¿no? Cuando fuimos hace dos semanas allá al Congreso, que estuvimos charlando de varias cosas y charlamos también de este tema que iba avanzando y decían que había saltado por ahí de un diputado, de Santiago del Estero, de alguna cuestión que parece que hay una tradición también importante con el Pato. Pero bueno, en toda la Argentina está reconocido la acera como cuna de este deporte. Quedamos algo muy especial también porque, bueno, el Pato, como todos lo sabrán, incluso el año pasado por alguna publicidad donde se proponía otra cosa, es el deporte nacional. Y la verdad que es muy bueno de que nuestro pueblo, nuestro pequeño distrito, pueda convertirse oficialmente por toda la representación de la legislación nacional en la capital del deporte nacional, que bueno, también vale aclarar que fue realizado por decreto por el presidente Perón en el 53, básicamente por ser un deporte, casi el único deporte autóctono nacido en nuestras tierras y también con una tradición muy popular, ¿no?